En el Congreso de los Diputados, Vito Quiles protagonizó un momento tenso cuando abordó a la ministra Teresa Rivera con una pregunta directa sobre la gestión de la reciente dana y su impacto en las zonas afectadas. Quiles quiso saber qué medidas estaba tomando el gobierno para evitar tragedias similares en el futuro, haciendo énfasis en las críticas por la falta de previsión en eventos de este tipo. Sin embargo, Rivera no respondió a la pregunta y prefirió continuar su camino, lo que desató comentarios en redes sociales. Algunos interpretaron su silencio como una evasión, mientras que otros lo justificaron como un intento de evitar confrontaciones con el periodista, conocido por su estilo incisivo. Este momento ocurre en un contexto complicado para Rivera, quien ha sido señalada por su gestión climática, en especial por sectores de la oposición que la acusan de políticas insuficientes para enfrentar desafíos ambientales y de infraestructura. A esto se suma la polémica sobre su decisión de no recoger el acta de eurodiputada tras encabezar la lista del PSOE, una postura que ha sido criticada como un supuesto fraude electoral. La interacción pone de manifiesto no solo las tensiones políticas, sino también el creciente escrutinio hacia los líderes sobre temas como el cambio climático y la gestión de desastres naturales, temas cada vez más urgentes en el debate público. ¿Por qué estás ahí tan molestando? No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.